10 con 47 minutos. Anoche se confirmó la muerte de la madre de Elisa Loncón, Margarita Antileo, y durante la sesión de hoy, los convencionales realizaron un minuto de silencio por su fallecimiento. Sí, vamos a tomar contacto con el ex Congreso, ya está ahí Josefina de la Fuente e Ivo Goitsi. Tienen detalles, bueno, de esta información y también de lo que va a suceder ahí en la convención en esta jornada. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. A esta hora estamos en un receso, porque los convencionales pidieron un poco más de tiempo para poder leer el comparado, porque no todo les llegó a tiempo y además agregaron algunas indicaciones al último minuto, así que los distintos bloques de los conglomerados están analizando las indicaciones para poder ver cómo se va a votar. Pero como ustedes mencionaban, la sesión partió cerca de las 9.40 más o menos, y ahí se hizo un minuto de silencio, Ivo. Así es, un minuto de silencio, como ustedes decían, por la muerte de la madre de la presidenta de la convención constitucional, Elisa Aloncón, hablamos de Margarita Antileo, que se supo esto en horas de la noche, y día muy temprano por la mañana también, esto ya se hacía, se confirmaba, nos confirmaron a nosotros, José, que esto había sucedido, por lo cual ella no se encuentra acá. Aprovechamos, por supuesto, con Josefina de mandarle un saludo bastante afectuoso a la presidenta Elisa Aloncón y también a toda su familia en este momento. Y, bueno, esto continúa igual, se hizo un minuto de silencio, un momento bastante simbólico, bien emotivo acá en el Pleno y en las distintas salas donde se encontraban los constituyentes que estaban ya a punto de sesionar. De hecho, se hizo un minuto de silencio, todos se pusieron de pie, luego algunas palabras que dio el vicepresidente Jaime Baza, y los queremos invitar a revisar este momento bastante emotivo que se dio hoy día en la mañana acá en la Convención Constitucional. La presidenta está viviendo este duelo en familia, en reserva. Estamos hoy reemplazando sus funciones junto a la vicepresidenta adjunta Isabel Godoy y quisiéramos pedirles en nombre de la mesa que guardáramos un minuto de silencio, por favor. Bien, y en la sesión entonces va a quedar en la testera junto a Jaime Baza por el día de hoy, Isabel Godoy como vicepresidenta. Ella es vicepresidenta adjunta de la mesa, representante de pueblos originarios. Ella va a estar entonces junto a Jaime Baza en la testera, dirigiendo la sesión del plenario del día de hoy, que como mencionábamos tiene un tema bien importante que tiene que ver con las asignaciones.